Gracias por ver el video. Bueno, perfecto. A ver que haga una prueba. Muy bien, genial. Pues muchísimas gracias por estar aquí un domingo por la mañana que a todos nos ha costado y mi enhorabuena al primer ponente de la mañana que ha tenido la interesa de aguantar aquí en la peor hora que se puede tener en un evento. Bueno, esto es de lo que os voy a hablar un poco del esquema de lo que es el mundo conectado y sobre todo de la importancia que tiene la información alrededor de vuestra vida. Como os ha comentado David, muy orientado a profesionales de la seguridad y especialistas, en vuestra vida hay información de todo tipo. Todo está conectado. Muy, muy, muy importante. Todo. Y cuando hablamos de conectado no es que los teléfonos y los ordenadores se conecten, es que vuestra vida está conectada a la de toda la gente que tenéis alrededor. De hecho, esta argumentación que hacía David de un metadato puede derivar en la detención o la captura de una persona es muy importante. Porque al final, aunque yo no quiera estar en internet visible y que mis datos estén disponibles, a través de los vuestros, el hueco que yo dejo en esa presencia en el mundo, alguien puede detectarlo. Os recomiendo la lectura de este libro. A mí me fascinó cuando me lo estuve leyendo. Que es, utilizando una tecnología que se llama NODXL, establecer reglas de correlación y combinación de datos que a priori pueden parecer poco estructurados. Es una lectura fascinante. Y lleva cosas como la investigación que hizo este señor, perdonad, conectando gente a través de esta herramienta en la que sacas conclusiones que son terroríficas. Y cuando digo terroríficas, os recomiendo la lectura. Tenéis ahí el enlace con un poco lo que comentaba y las capturas de pantallas que fue subiendo este señor a Flickr porque vale la pena. Porque es interesantísimo. Conectas gente que puede parecer que no está conectada de ninguna manera. Los especialistas de seguridad trabajan con herramientas como Maltego, Optos y herramientas similares, pero es que esto se lo han programado unos tíos con unos scripts. Sacando datos de Twitter, de Facebook, vídeos publicados en YouTube, metadatos de documentos que están públicamente visibles en internet. Con lo que es muy interesante todo lo que se puede hacer por un particular con un poquito de tiempo. Particular con un poquito de tiempo. Recalco. Entonces, muy importante pensar lo que va a pasar cuando llegue la explosión de Internet of Things, el Internet of Everything, el Internet del todo. Imaginad y mirad las cifras. Estamos hablando de 42.000 millones de dispositivos allá por el año 2014. Bueno, habría que verlo. Pero ahora, en donde estamos, estamos en 14.000 millones de dispositivos aproximadamente. Hasta las sillas donde estáis sentados van a tener sensores que me dirán cuánto pesáis, cuánto sudáis, qué nivel de electrolitos hay en vuestro sudor. Detectores de feromonas. Y lo estarán radiando todo a un servidor central aquí para detectar si alguien está nervioso, si alguien tiene miedo, si alguien está enfermo, si eres VIH positivo. Meditad lo que os estoy diciendo porque esto es el mundo que viene con el Internet of Things. Todo conectado a vuestro alrededor. Este sensor que tengo en la mano, porque es un sensor en el fondo, que me permite pasar las diapositivas por el sudor que tengo y la pulsación y mi latido cardíaco informando de que estoy nervioso delante del público de esta sala. Y ya nos quiero contar con la peor arma de espionaje que llevamos todos encima. Entonces, mucho cuidado porque esto va a cambiar el mundo. Igual que la charla del primer ponente sobre Bitcoin, deberíais reflexionar mucho sobre lo que quiere decir una moneda anónima, imposible de rastrear o no. Y que puede evadir totalmente el control gubernamental, pensad lo que puede significar esto. Los smart grids. Ahora mismo todos tenemos en la cabeza que el smart grid nos va a ayudar a ser más eficientes consumiendo electricidad. Que nuestro supercontador en casa nos va a ayudar a pagar menos porque de forma inteligente va a conseguir electricidad barata. Pero no nos estamos planteando que a lo mejor este trasto está reportando los hábitos de nuestra vida diaria. Imaginemos que yo estuviera soltero, que soy un joven extremadamente guapo y atractivo, no os lo imaginéis. Y que de repente en mi casa un sábado por la noche hay un pico de consumo de energía y un domingo por la mañana hay otro pico de consumo de energía. Cualquiera podría deducir que yo he ligado y me he acostado con alguien que se ha duchado en mi casa y ha aumentado el consumo. Entonces pensad lo que quiere decir smart grid. Inteligente. Los coches como el Tesla. Esta empresa, yo soy fan, lo tengo que reconocer, me encanta lo que hace Tesla. Me gusta su entrada en el sector rompiendo totalmente los esquemas de la automoción. Es muy importante, muy importante que entendáis que los coches también forman parte del modelo de nuestra sociedad. Si cambias los coches, cambias la sociedad. Un coche eléctrico conectado a internet que tiene prácticamente todo lo que os podéis imaginar en sensores dentro del vehículo es algo que va a ser revolucionario. Muy interesante lo que pasó entre Tesla y Jeep. Sabéis que unos investigadores de seguridad sacaron una vulnerabilidad que podían atacar a los vehículos en remoto y los podían parar en marcha. Diferencia entre Tesla y Jeep. Los de Tesla desplegaron un parche a través de internet, actualizaron el coche y el coche dejó de ser vulnerable. ¿Qué le pasó a Jeep? Todavía están viendo cuál es la logística de hacer que todos esos Jeeps pasen por talleres para poder reparar el problema. Esto es muy grave. Estamos hablando de que un tío en remoto te puede parar el coche en una autopista. Reflexionadlo también para que veáis hacia dónde deriva nuestra sociedad conectada. Porque está conectado. Y ahora mirad esta escena. Esta es una de las escenas que más me han hecho a mí reflexionar. Esto es un accidente. Y si veis en el accidente, pues ahí hay unos edificios, hay gente, hay unos semáforos, está el suelo, están los coches de policía, los coches de bomberos, ambulancia, etc. A priori, esto puede parecer inocente. Imaginemos que podemos viajar al futuro, pongamos siete años en el futuro y pensemos que todo tiene dispositivos conectados. Ahora mismo, perdonad, todo eso son sensores. Donde tenéis puntitos rojos hay sensores. Y sensores que lo que pueden estar haciendo es, automáticamente, todos los tíos que estaban en la zona tienen teléfonos. Los teléfonos tienen micrófonos y cámaras. Esos micrófonos han podido grabar el ruido del impacto entre los vehículos, radiarlo automáticamente a una base de datos de Big Data. Tu coche automáticamente le ha comunicado a tu aseguradora que tú ibas muy rápido. El semáforo está sacando las fotos en tiempo real y pasándoselas a todas las agencias policiales que haya en el área. Entonces, daos cuenta de las implicaciones de esto. Ya sé, antes de levantar un atestado y firmar un papel, quién ha tenido la culpa. Que iba muy rápido. Que le tenemos que detener y quitarle 200 puntos del carnet. Porque iba en una carretera muy rápido. Hasta el suelo, que lo podéis ver ahí en ese puntito, hasta el suelo va a tener sensores. Va a estar conectado. ¿Vale? Entonces, a vosotros a priori toda esa información os puede parecer ruido. Pero hay especialistas en cavar ruido para obtener conclusiones y tomar decisiones sobre quién eres, cómo te vas a comportar, cuál es tu interés en lo que quieres comprar. Incluso si eres un activista, incluso si eres un terrorista, incluso si eres una buena persona. ¿Vale? Ahora vosotros alegremente os estáis poniendo las Fitbits y le estáis dando la información médica a un tío que vete tú a saber dónde tiene la sede. ¿Vale? Y que a lo mejor le está vendiendo a American Insurance Group. Vete tú a saber qué otra aseguradora que tiene una filial con base en Burkina Faso, ajena a cualquier tipo de legalidad. Y le estáis dando vuestros datos del ritmo cardíaco, de cómo estáis de salud. Y alguien va a hacer dinero con eso. A lo mejor mañana no te quieren asegurar porque están malito. Y yo no voy a meter en mi aseguradora a un tío que me va a costar dinero. Lo que yo quiero es forrarme. ¿Vale? Entonces, mucho cuidado con estas cosas. ¿Vale? Estáis corriendo con el Rank Keeper. Estáis mal de la cabeza. Pero ¿cómo subís estos datos a Internet? O sea, ¿cómo se os ocurre subir dónde vais a estar corriendo? ¿Cuál es vuestro circuito para que os espere un tío con un palo a doros en la cabeza? Eso es lo que queréis. Lo estáis pidiendo a gritos. Os van a robar. ¿Vale? ¿Os acordáis del caso de Pedro Piqueras? Que ya os comentaré. Esto es muy interesante porque esta tal Natalia Pura Vida le hace el mismo comentario a una persona que ha subido su carrera al Rank Keeper. Dice, eres el sueño de un acechador. ¿Vale? Y es que es verdad. Es que ¿cómo subís esto y lo ponéis en público en una red social? Pues hay muchísima gente. Buscad Rank Keeper en Google Images y vais a alucinar con lo que os vais a encontrar ahí. ¿Vale? Esta web es muy interesante. Lleva muchos años. Por favor, róbame. Esta web, tú le metes el perfil de Twitter de alguien y te da un escalador horario de cuando no está en casa. Y ya sabes cuándo tienes que ir a robarle. ¿Vale? Que a mí me hace gracia porque a Pedro Piqueras le robaron en su casa cuando estaba en Antena. ¿Vale? Pues imaginaos las consecuencias de saber cuándo no estás en casa a través de una web. Esto es muy importante. Actores que tenéis a vuestro alrededor. Todos los que están a vuestro alrededor, ¿quiénes son? Pues lo primero de todo, y perdonad que es que esto le cuesta pasar, las empresas. ¿Vale? Las empresas han sido creadas como instrumentos para hacer el bien, salvar a la humanidad de todos sus males, llevar comida y alegría a vuestras casas y regalarle a todos los niños un unicornio en su cumpleaños. ¿Vale? Para eso están hechas las empresas. O a lo mejor no. A lo mejor las empresas están pensadas por un tío que quiere forrarse, quiere ganar dinero, tiene un financiero detrás que quiere ganar más dinero todavía y que pueden tener todas las buenas o malas prácticas que queramos. ¿De acuerdo? Entonces, pensar que las empresas están preocupadísimas por vuestro bienestar es de idiotas. No lo hagáis. Las empresas solo tienen un objetivo en la vida. Dinero. Que no es el mismo que tiene que estar alineado con vuestros objetivos en vuestra casa. Todos esos logotipos que tenéis aquí, que son muchos, de muchas empresas de internet, están recabando información vuestra y la están utilizando para vete tú a saber qué. ¿Vale? Entonces, prestadle atención a eso. Otras empresas, estas ya más orientadas a los profesionales de la seguridad, hacen lobby. Y con este lobby presionan a otras empresas y organizaciones para intentar meter debajo de un paraguas policial a los expertos en seguridad. ¿Vale? Yo no me canso de denunciar que la reforma de la ley de seguridad privada tiene detrás manos interesadas que lo que quieren es acumular más lobby y más poder. Este mensaje es para vosotros los profesionales. Y si no hacéis nada, mañana vais a estar trabajando debajo de un señor policía y todo el trabajo que hayáis hecho estos últimos 30 años no va a servir para nada. Entonces, mientras sigáis entretenidos peleándoos con quién es el presidente de la comunidad, ¿vale? Estos van a seguir forrándose y haciendo lobby. ¿Vale? Muy importante. Este mensajito seguro es que hay muchos que lo entienden. ¿Vale? Las mafias. Estos son los malos de verdad, ¿vale? Los de la Russian Business Network, los coreanos, chinos y brasileños, los del este, los que están aquí en España. Las mafias solo tienen un objetivo en la vida, ganar dinero, como las empresas, pero peor. Porque estos no tienen ningún tipo de restricción legal, no tienen control. Nadie les puede meter la mano salvo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Estos tíos, el dinero que sacan de hackear vuestros ordenadores y vender vuestra historia clínica a una aseguradora, vuestras tarjetas de crédito a un defraudador lo utilizan para meterlo en drogas, en armas y en trata de blancas. ¿Vale? Es muy importante que entendáis que en Internet está todo conectado. El mundo en el que vivimos ahora hace que porque yo mi ordenador lo tenga vulnerable, estoy trasladando ese riesgo a una pobre chica, a la que la secuestran en Beto tú a saber qué país y la venden en otro país porque estos desgraciados están ahí para hacer dinero. ¿Vale? Entonces, estos tíos están ahí. Tenéis que preocuparos y responsabilizaros de vuestra seguridad. Ya seáis profesionales o ya seáis familias. ¿Vale? Y por supuesto, como no, los spooks, los que están en las sombras vigilándonos a todos. Yo tengo una relación agridulce con las agencias de inteligencia. Entiendo su función, entiendo la necesidad de que a veces hay gente que tiene que hacer cosas, digamos que de dudosa constitucionalidad, pero el reverso de esto es el exceso. Los excesos hay que controlarlos. Como bien ha comentado antes David Barroso, el exceso de control al final lleva a situaciones donde, perdonad, donde ya no te puedes fiar ni del puñetero Angry Birds. Es decir, la NSA está detrás de Robbio obteniendo datos de todo el que jugaba al Angry Birds. Lo que se dice es que te venden los datos. No, no. Había agencias de inteligencia obteniendo información de estas aplicaciones o de Google Maps. Pero es que al final, esto. Tenéis que reflexionar sobre esto. ¿Vale? Esto es importantísimo. Nadie os tiene que engañar con la doctrina del miedo. No sé si habéis visto lo que pasó con los atentados de París. Empezaron a bombardear inmediatamente con que los terroristas cifraban, 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 cifraban. Mentira. Se comunicaban con SMS que van perfectamente en texto claro que se puede leer sin necesidad de tener poderes excesivos sobre la ciudadanía. ¿Vale? Entonces, al final, si vosotros que sois ciudadanos y profesionales no estáis ahí para parar al tiranosaurio de la seguridad, no vamos a tener ni libertad ni seguridad, como decía Benjamin Franklin. ¿Vale? Es muy importante que como ciudadanos tengáis plena conciencia de lo que pasa y de lo que se hace en vuestro nombre. ¿Vale? Importantísimo. Y ojo, que a mí se me critica por defender la función de las fuerzas del Estado. Las fuerzas del Estado son imprescindibles, pero siempre bajo control de los ciudadanos y no viceversa. ¿Vale? Es muy importante. Otros actores que hay, policía, guardia civil, herchainas, mosos, están aquí. Estos son actores muy importantes que están en el escenario en el que vivís. Las fuerzas del Estado, en el fondo, y esta es ya mi opinión particular, son los únicos que deben poder ejercer la fuerza sobre la sociedad. Porque nosotros como ciudadanos reconocemos su figura y les cedemos parte de nuestros derechos con el contrato social. Lo que no quiere decir que no tengamos que castigarles con más dureza que a nadie cuando se exceden. ¿Vale? Y ganará el que más fuerza tenga, que van a ser siempre las empresas y las mafias. Entonces, tened mucho cuidado con estas argumentaciones de los anónimos que están haciendo el bien, atacando al ISIS y todas estas cosas. Yo reflexionaría si de verdad lo que queréis es que en la calle vaya todo el mundo con una pistola aquí puesta y haga justicia cuando crea que debe hacerla. ¿Vale? Es una pregunta importante. Yo no tengo respuesta. Otros actores. Los activistas. A mí me fascina lo que ha pasado en los últimos años. El mundo ha cambiado de una forma tal que un tío como Snowden ha puesto encima de la mesa tantas y tan complejas tramas de espionaje que ya es imposible que te sigan señalando con el dedo diciendo que estás loco. Yo recuerdo los primeros tiempos con Echelon. Os estoy hablando año 90 incluso antes. Cuando en los foros de hackers, en las BBS y en grupos especializados, todos tenían claro que ahí había espionaje totalmente descontrolado. Y te decían que eras un pirado del papel albal en la cabeza. Claro, ahora todo el mundo está loco porque todo el mundo sabe que esto está pasando y es real. Entonces, tienes activistas de todo tipo. ¿Qué pasa? A mí los anónimos es ese logo de la bola del mundo con la interrogación. La careta, por cierto, me parece raro que un grupo como los anónimos lleve la careta de un terrorista católico. Pero bueno, los anónimos al final han traído al mundo una idea que es a lo mejor hay que hacer algo. Yo no estoy de acuerdo con los procedimientos que usan, pero vosotros como ciudadanos algo tendréis que hacer para que el mundo en el que vivís no sea tan malo como lo que se está presentando para los próximos años. Otros actores, eventos de seguridad, grupos especializados. Aquí hay algunos eventos de los que se hacen en España. Compañeros míos, yo soy uno de los organizadores de Routes desde el candado de abajo, pero tenéis muchísimos eventos que se hacen en este país. Gente que está comprometida con intentar llevar conocimiento y comunicar la seguridad a todo el mundo. Para mí es crítico que la seguridad deje de estar metida en un zulo. La seguridad la tiene que entender todo el mundo, todo el mundo. Si seguimos pensando que la seguridad es un tema de hackers y que nadie se puede llamar a hacker, hacker a sí mismo, yo lo soy, yo soy un hacker. Lo digo para cabrear a algunos que no les gusta que haga este tipo de declaraciones. Si seguimos pensando así, pensamos que la seguridad tiene que estar metida en un zulo, la seguridad no va a estar extendida a toda la sociedad, seguirá metida en el zulo. Reflexionad sobre cómo enfocáis vuestros discursos de seguridad. Hay listas de correo, cuidado con este QR, que esto ha sido, hay un grupo montado en Telegram de especialistas de seguridad, universidades, etc. Mucho cuidado y bajo vuestra propia responsabilidad os metéis en ese grupo. Yo lo he puesto porque me obligaron, digamos, con un no hay huevos, pues aquí lo tenéis. Pero mucho cuidado con meterse en este grupo, porque las discusiones están absolutamente incontroladas y sin censura. Yo discuto con muchos de ellos porque tenemos posiciones antagonistas, pero al final es muy importante que veáis que todo el mundo tiene que estar en el ecosistema de la seguridad. Algunos lo llaman ecosistema, yo lo llamo la comunidad de seguridad la más grande, pero ahí lo tenéis, si queréis entrar. Mr. Robot, ¿habéis visto Mr. Robot? La serie. Los que lo habéis visto, levantad la mano, por favor. Vale, ¿cuál es mi problema con Mr. Robot? A mí me molestan muchísimo los estereotipos. Esta serie lo que está mostrando es un hacker, que es un tío que es rarito, que va con una capucha. Yo no llevo una camisa, no sé si el resto de los hackers del mundo llevarán camisa, pero este tío está vendiendo una imagen del hacker que es persistir en lo mismo de siempre. Rarito, flipado, metido como una ratita de laboratorio en su casa con los ordenadores. Esto no es verdad, hay hackers de todo tipo y odio los estereotipos, aunque os los vendan programas de televisión en Discovery Max. Y vosotros, todos los que estáis aquí, estáis dentro de la comunidad barra ecosistema de seguridad. Todos, estáis todos involucrados, porque al final todas las decisiones de seguridad o de riesgo os afectan. Todo lo que alguien hace en pro o en contra de la seguridad va a afectar a vuestra vida. Si os quedáis quietos, si no hacéis nada, el mundo es peor. Y los que sí hacen, que están comprometidos y disciplinados con ganar pasta a vuestra costa, son las mafias y las empresas con malas prácticas. Entonces, mirad bien esta mano que os señala, porque os tenéis que plantear qué es lo que estáis haciendo cada día para que la seguridad del mundo sea mejor. Los bitcoins. La charla de esta mañana me ha parecido fascinante, porque yo llevo tiempo rumiando el cómo montar una plataforma de blanqueo de dinero, como experimento. Y la idea que yo tenía era registrar tropecientas mil direcciones de bitcoin, montar un proxy y vender un servicio de que si tú metes por aquí una cantidad, yo te la saco troceada aleatoriamente y me quedo un 15%. Os lo digo por si algún emprendedor de la sala quiere meterse con esto. Pero lo importante del bitcoin es que va a cambiar el mundo, lo tenéis que entender. Esta es una de las peores amenazas para el modelo del status quo que existe hoy, el bitcoin. Porque esta moneda, si lo haces bien, es irrastreable. Nadie te puede pedir impuestos por ella. Nadie te va a hacer tributar el IVA. Hay cajeros automáticos ya por ahí de bitcoins. Hay uno en el ABC Serrano que seguro que tiene alrededor 300 cámaras. Porque es que no hay manera de trazar quién está haciendo estas operaciones. Ni hay tiempo humano para que un equipo especializado de Hacienda vaya a investigar cada microtransacción. Esto va a cambiar el panorama mundial. Tenéis que pensarlo. Lo que va a pasar cuando nadie puede controlar cómo y dónde gastas tu dinero. A mí me encanta la idea del bitcoin porque al final va a devolver cierta privacidad y cierto control a los ciudadanos. También le va a abrir la puerta a los mafiosos. Pero la excusa de que hay mafias no puede alterar los derechos constitucionales. La carta magna está ahí para algo. Todo el mundo tiene derecho a la privacidad, incluso en sus transacciones económicas. ¿Cuál es el problema principal? El perfilado. Tenía una discusión con un tío que se dedica al marketing que me hablaba en términos de que su trabajo es encontrar el grupo demográfico de una edad a otra edad con el sexo y una orientación de compra. Y yo digo, no vives en el mismo mundo que yo. O sea, eso está obsoleto desde hace cinco años. Ya no estás hablando de marketing de un grupo demográfico. Estás hablando de que una empresa sabe perfectamente quién soy yo. No es Román está entre los 40 y los 50, es uno de los tíos más guapos de España, etc. No. Es Román Ramírez Jiménez vive en esta calle. Como sé en qué calle vive, sé cuánto está pagando de alquiler o de hipoteca. Como sé cuánto está pagando de alquiler o de hipoteca, hago una fórmula de multiplico por un tercio. Porque eso es lo que normalmente gastamos todos. Ya sé cuánto cobra Román. Román además postea este tipo de fotos donde normalmente no salen chicos desnudos, sino que salen chicas desnudas. Luego saben que soy heterosexual. Y además, leen mis comentarios y como lo digo abiertamente, pues mi ideología es bastante de izquierdas, por decir algo. Entonces, ¿cuál es el tema? Estoy perfectamente segmentado. Ya no hablamos de demografía. Hablamos de individuos perfectamente identificados. Muy importante. Porque esto afecta no solo a los profesionales de seguridad, como hablaba David, con el OPSEC que tu antagonista intenta identificarte para desactivarte y sacarte del juego, sino que estamos hablando de que también lo están vuestros hijos. De que también lo estáis vosotros. Y eso tiene muchas, muchas, muchas connotaciones. ¿Vale? Esto es una diapositiva que la uso en todas las presentaciones. Es interesantísimo. El World Economic Forum, que es un grupo que investiga cuáles son el top ten de amenazas para la humanidad. Y cuando digo la humanidad es la raza humana. Si os fijáis, metió... Es que no sé si se ve el puntero. Pero bueno, tenéis ahí los cyber attacks. ¿Lo veis? Lo ha metido por encima de burbujas de activos, inestabilidad social, ataques terroristas... O sea, os dais cuenta dónde están los cyber ataques. Ahora mismo, la preocupación con el cyber es tal que todo el mundo se está moviendo alrededor para proteger. ¿Por qué? Porque un idiota con un ordenador puede hacer cosas muy graves. Porque la tecnología es la madre de la simetría. Cualquiera con un ordenador tiene un arma poderosísima. Entonces, daos cuenta cómo se estructura a vuestro alrededor todo lo que pasa solo por esta diapositiva. Y se habla de que el informe que va a salir este año va a poner los ciberataques por encima de la escasez de agua. O sea, estamos hablando de que lo consideran una de las peores amenazas para la humanidad. Atentos, ¿eh? Cosas que se está haciendo en el tracking. Esta es muy interesante. Porque el otro día, curioseando, me metí en la web de una aseguradora y para darme, calcularme y estimarme el valor de mi seguro, me empezó a hacer preguntas. Y yo estaba flipando. Digo, ¿cómo? Digo, ¿estás casado, soltero? ¿Cómo? ¿Qué? Y ya empecé a mirar el uso que hago del coche. Digo, ¿qué? Si lo que estoy mirando es un seguro de mi casa. Y ya empecé a alucinar un poco porque, claro, ¿y esto? Y, claro, no. Te está perfilando absolutamente quién eres, cómo eres, qué coche tienes. Ya está tomando decisiones por detrás de qué tipo de persona eres, cuánto riesgo asumes, cómo no lo asumes. O sea, que una empresa de seguro sepa esto, imaginaos lo que saben las agencias de inteligencia y los malos. O sea, pensadlo. ¿Vale? Esta es una de las páginas que más me gustan en el mundo. Me he ido a mirar cerca del Barclay Car Center, ¿vale? Y es, sé dónde vive tu gato. Y esta es muy interesante. Verá, hay muchísima gente que se dedica a subir fotos de su gato. ¿Qué es lo que pasa? O sea, como ha comentado David, muchas veces las fotos vienen etiquetadas con la longitud y la latitud donde se han tomado. Entonces, a nuestro alrededor ahora mismo hay 17 inconscientes que han subido fotos con la longitud y la latitud etiquetada, porque están perfectamente posicionados. Hasta el punto de que te encuentras fotos de este tipo. ¿Vale? Reflexionad un poco. ¿Realmente creéis que un padre o una madre se ha hecho dos preguntas antes de subir esta foto a internet? ¿Vale? O sea, reflexionadlo. No tenemos otro camino que intentar conseguir que los humanos, no los hackers, no los técnicos, los humanos, se responsabilicen de su propia seguridad. Hay que impedir que la gente suba estas fotos sin saber lo que están haciendo. ¿Vale? De hecho, ya me puse a mirar a ver de dónde había salido la foto y en cuanto pueda le mandaré un correo al que la subió diciéndole que la quite. Porque es que, en fin. Y esta no es de las peores, ¿eh? No es de las peores. Había otras fotos de gatos con niños de 10, 12, 13 años jugando al lado, sabiendo perfectamente su casa y ubicada aquí al lado del Barclay Car Center. Mucho cuidado. ¿Vale? Y esto no lo vamos a cambiar con el rollo que llevamos los técnicos de estar en el zulo. Hay que comunicárselo a los humanos. ¿Vale? Humanos normales. La seguridad la tenemos que llevar al mainstream. ¿Vale? Es muy importante. Seguridad de botón gordo. Wolfram Alpha. Los que no lo conozcáis, este es un buscador que está intentando llegar a lo que se conoce como el Internet semántico. ¿Vale? En el que yo le escribo hablando con el ordenador y le digo, quiero comprar un coche. Un poco lo que haríais con un teléfono hablando con Siri o con el de Microsoft Cortana. ¿Vale? Le pregunto a Wolfram Alpha, quiero comprar un coche. Y me dice Wolfram Alpha, mira, autodealerships al lado de Madrid. ¿Vale? Ahora imaginaos, vamos a evolucionar esto 10 años. Si pongamos que los malos tienen las mismas herramientas que tienen los buenos. Y en vez de poner ahí, I want to buy a car, le pongo, quiero comprar un niño de 12 años rubio con los ojos azules. ¿Vale? Os lo dejo aquí para que lo reflexionéis. El Wall Street Journal, que es un periódico bastante conservador, por no decir ultraderechista, de vez en cuando saca artículos que a mí me sorprenden. Me los voy leyendo porque me fascina. Que unos tíos que son abiertamente neocon, suelten este tipo de artículos. Con lo que al final parece que alguna premisa moral tienen. ¿Vale? Y es muy interesante. Están utilizando las matrículas de los coches a través de las cámaras que están ahí para ayudarnos a mejorar el tráfico en nuestra vida. ¿Vale? Para trazar a cada ciudadano en muchas ciudades. ¿Vale? El tracking es una de las peores, no sé cómo decirlo, infecciones a las que os vais a enfrentar en vuestra vida conectada. ¿Vale? Muy importante. Fijaos lo que pueden llegar a hacer. Pero esto, vamos, en otro artículo del Wall Street Journal hicieron un experimento verificando que cuando entrabas con un ordenador Apple a determinadas tiendas, te reestructuraban las ofertas y te presentaban siempre las más caras y las más ventajosas para ellos. ¿Vale? Porque daban por supuesto que un tío con un Apple tiene más nivel adquisitivo. ¿Vale? En general yo creo que los que consumen Apple son más fans de gastarse dinero en tonterías. Pero bueno, esto hay opiniones para todos. Yo tengo la mía. ¿Vale? Entonces aquí tenéis estructuradas ofertas que cuando entras con un equipo con Windows están desordenadas con respecto a las que ves cuando entras con un equipo con Apple. ¿Vale? Muchísimo cuidado. Porque ya no pensemos en la seguridad mundial y las ciberamenazas y los malvados gobiernos y terroristas. Estáis perdiendo dinero. Cada vez que entráis a una tienda os van a enseñar ofertas que no son. O sea, imaginaos este Black Friday a cuánta gente han timado reestructurándole una oferta de un Apple. Haceos responsables de vuestra propia seguridad. Los informáticos, los hackers, los programadores y María la Santísima no van a estar en vuestra casa para protegeros. Solamente vosotros os podéis responsabilizar de vuestra propia seguridad. El tracking es de lo peor. Pero esto ya ha ido subiendo un nivel. Creo que Alejandro Ramos ha estado contándolo por ahí porque se lo he robado, lo pegó por ahí en el Twitter. Han creado una especie de programita que se te inyecta en el navegador y que hace análisis masivo. Pero como este hay muchos. ¿Vale? Y esta web es muy interesante. He sido hackeado. Puedes poner aquí tu dirección de correo. Ahí tenéis una de las que yo uso. Y efectivamente me hackearon la cuenta de Adobe. Reflexionad un poco todo lo que hay en internet que tiene vuestro usuario, vuestra contraseña y que dentro puede tener información vuestra confidencial que ha podido ser hackeada y que podéis chequear en esta web. ¿Vale? Lo tenéis ahí. Have I been pound? Que puedes meter tu cuenta de correo y te dice, mira, pues ha salido en tantas bases de datos. Estos tíos tienen ahí bases de datos inventariadas de determinados hacks de todo tipo. Entonces, yo recomendaría que chequeéis todas vuestras cuentas de correo sistemáticamente. Y las cuentas de correo de vuestros hijos también. Porque vosotros creéis que vuestros hijos tienen una cuenta de correo que es la que les habéis creado vosotros. Pero de media suelen tener entre 5 y 6. ¿Vale? Entonces, chequeadlas, por favor. El origen de mi charla era precisamente hablar de OPSEC. ¿Vale? De hecho, cuando vi que David iba a hablar del tema le dije, mándame la portada de tu charla porque yo no me voy a meter en el tema profesional y me voy a dedicar solamente a la parte familiar. ¿Vale? Revisad atentamente todo lo que ha dicho David en la parte OPSEC. Sobre todo los profesionales de seguridad. Y os voy a poner un caso muy concreto que a mí me fascina. Suelo intercambiar mucho mensaje cifrado con gente con PGP. ¿Vale? Y no sé si os dais cuenta que el PGP pone la firma de la herramienta que utilizas justo debajo del begging PGP block. ¿Vale? Y pone pues en email o cualquier cosa. Bueno, pues hay determinados grupos concretos que utilizan la misma herramienta, misma versión. ¿Vale? Misma herramienta, misma versión. Solo con mirar la herramienta que están utilizando para PGP ya puedes de repente soltar un grafo como el que os he enseñado al principio encadenando a toda esa gente. Porque está relacionada. Porque utilizan misma herramienta, misma versión. ¿Vale? Entonces, os lo dejo ahí también. El tema de los exploits. ¿Vale? Esto ha salido esta semana que como este hay 20.000 mercados. Pero vamos, este me ha hecho gracia por el tema de parece la tabla periódica de los elementos. Es una empresa que se dedica a comprar exploits y los tiene tarificados en función a si son RCE. Es decir, de ejecución remota. Si son locales. Si te permiten salir de la máquina virtual, del flash o del Java, etc. Y bueno, hay costes de hasta 500.000 dólares. ¿Vale? La gente, los humanos, tenemos tendencia a pensar que o algo no se puede hackear o alguien lo ha securizado o no hay nadie interesado en hackearlo. Y las tres son mentira. Todo se puede hackear. Cualquier puerta que exista que se pueda abrir. Por medios legítimos se puede abrir por medios ilegítimos. ¿Vale? Todo lo que tenemos es interesante. Y las medidas de seguridad normalmente no son suficientes. ¿Vale? También quedaos con esta idea. No, esto es madre mía. Han salido, de repente, se han hecho famosísimos. Esto es Shodan, que es una herramienta que todos los profesionales conocen. Para los que habéis venido por el día a las familias. Con esta herramienta yo puedo buscar dispositivos conectados a internet que me den su versión y el nombre del dispositivo y saber su IP. Si necesitara atacar a alguien concretamente y supiera cuál es el nombre de un dispositivo que usa, lo podría buscar. Por ejemplo, yo aquí me puse a buscar Snyder Electric. ¿Vale? Porque Snyder fabrica muchos actuadores y PLCs en infraestructuras críticas. Si me apeteciera, sabiendo que aquí me está poniendo todos los datos de la versión y yo tengo alguna vulnerabilidad que pueda explotar aquí y dejadme que retroceda aquí. A que alguien puede vender exploits y los puedo comprar. ¿Vale? Si alguien encontrara una vulnerabilidad, por ejemplo, en una tecnología que seguro que nadie os ha mencionado, Smart Grid, un contador inteligente en vuestra casa, pensad lo que podría pasar. ¿Vale? Y aquí tenéis en la web de Snyder Electric y me quito el sombrero porque los tíos se le ocurran todas las vulnerabilidades que han ido saliendo en sus productos. Estos hacen lo bien. Estos tíos se han responsabilizado del problema y están publicando las vulnerabilidades en su propia web. Me quito el sombrero, de verdad. Los iba a usar de ejemplo mal, pero me quedé impresionado cuando vi que los tíos lo hacían bien. O sea, aquí un 10 para Snyder Electric. ¿Qué pasa con vuestras tarjetas de crédito? Aquí tenéis unas tablas. McAfee sacó un informe hace poco muy interesante de precios de lo que cuesta una tarjeta de crédito con tanto dinero y con tanto menos dinero. ¿Vale? Es muy interesante porque hay ahí de todo. Hay tarjetas de crédito, historias clínicas, usuarios y contraseñas. ¿Vale? Puedes comprar identidades. Ya en Seal Road hace tiempo me bajé un software para generarte un pasaporte falso y ya por pura curiosidad dije, hostia. Y ya empecé, lo miré y me compré un pasaporte falso ucraniano. Y dije, hostia, no me lo puedo creer. O sea, me han vendido un pasaporte ucraniano y me llamo Mijail Rabinovich. Alucinante, alucinante. Es que es tremendo el mundo que nos rodea. ¿Vale? Y pues bueno, credenciales de inicio de sesión de distintos tipos, etc. Todo esto está en el informe de McAfee. ¿Vale? Es muy interesante. Cómo hackear Smart TVs. Este es uno de los informes, es un estudio de unos coreanos que me fascinó. Cómo hackear, vigilar y engañar a los usuarios de Smart TVs. Atacas a su tele, los grabas en su casa a través de la cámara, ves lo que hacen. Yo me suelo desnudar delante de la tele. ¿Para qué me voy a engañar? ¿Vale? Entonces, muy interesante. Cómo puedes robar las tarjetas de crédito. Esto es muy interesante. Tengo un vídeo, pero lo voy a pasar rápido porque vamos mal de tiempo y quiero ganar tiempo. ¿Vale? Pero bueno, cada vez que pulsas un teclado numérico, tu dedo como está caliente, calienta esa tecla. ¿Vale? Y se puede adivinar tu pin viendo el orden inverso en el que las teclas están rojas. Es decir, la primera que hayas tocado se habrá enfriado más rápido. ¿Vale? Y la segunda que hayas tocado, entonces ya ves el pin de alguien. En el vídeo que os iba a poner, ahora os lo pasaré rápido, estos tíos lo que han hecho es ponerle a un teléfono una carcasa termográfica y ponerse en una tienda a grabar como la gente teclea el pin en el cajero. ¿Vale? Al pagar en la caja. ¿Vale? Ya tienes el pin. Y acercarte a hacer lo que llamaba José Miesparza, el ataque cebolleta, que es con un lector NFC, tocarle a alguien así el culo, pues no es nada complicado para robarle los datos de su tarjeta. ¿Vale? Y aquí tenéis a la tía pagando. ¿Vale? Y si veis, teclea el pin y está el tipo detrás con el teléfono grabándola. ¿Vale? Ya tiene el pin. Y acercarme a su bolso para tocar su tarjeta y sacársela es trivial. Entonces, voy a pasar rápido, de verdad, que es que si no vamos a ir mal. Os pueden robar el pin también con este tipo de dispositivos, que son teclados falsos puestos encima del teclado real. O una cámara que esté grabando como lo estáis tecleando. ¿Vale? Entonces, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Hay muchos mecanismos de protección. Las empresas os están ofreciendo servicios. Os dan el poder maravilloso de la nube. Tenéis en Dropbox 50 gigas cada vez que con Samsung te registras. Coño, con mi teléfono Samsung me registro y me dan 50 gigas. Luego, tanto Samsung como Dropbox saben quién soy, hablan entre ellos, se pasan los datos. ¿Vale? No podéis hacer la avestruz. ¿Vale? Los problemas de seguridad no van a desaparecer porque metáis la cabeza en la arena. Van a seguir ahí. De hecho, si metéis la cabeza en la arena van a ser peores. No podéis evadir vuestra responsabilidad porque todo lo que os atañe en seguridad os atañe a vosotros. A vosotros. Tanto a profesionales como a familias. Y cuando tenéis hijos, vosotros sois responsables de lo que le pasa a vuestros hijos. Y tenéis que aseguraros de que vuestros hijos no hagan esto. Porque es un problema muy gordo. ¿Vale? Este tipo de cosas a mí me fascinan. Y es que el problema es que los primates no valoramos bien el riesgo. Y esto es un hecho genético y evolutivo. Los primates, los monos, nosotros, no sabemos valorar el riesgo. Solo valoramos el riesgo a corto plazo y cuando nos lo venden como peligro inminente. Estos tíos que se pusieron aquí a hacerse una foto donde hay un aviso que dice oye, esto es peligroso, termina en situaciones como esta. ¿Vale? Que se hacen un selfie, se caen y se matan. Porque los primates no valoramos bien el riesgo. Es muy importante que lo entendáis. Reflexionad cada vez que vayáis a tomar una decisión de riesgo en vuestra vida. ¿Vale? Esto es otro de las diapositivas que a mí más me gustan. Los profesionales de la seguridad lo hacemos mal. Mal. Lo hacemos mal. Gastamos un pastizal en poner eslabones de este tipo que luego dejamos que se oxiden para que llegue otro tío de nuestra organización y uno o dos eslabones con una brida. Lo hacemos mal. Hay que ser más inflexible. Esas frases que oís por ahí de estar alineado con el negocio, traducidla a estar alienado por el negocio. ¿Vale? Hay que saber decirle que no a la gente irresponsable. Y si no sabéis hacerlo, estáis haciendo mal vuestro trabajo. ¿Vale? Tenemos que trabajar en seguridad de botón gordo. Seguridad de botón gordo. La seguridad está críptica de hacer las cosas en una consola negra con letras y tal. No. Haced herramientas de seguridad que cualquier humano pueda utilizar con garantías. ¿Vale? Una de las revoluciones de TrueCrypt fue que en Windows pudieras tener un disco cifrado. Pues sigamos trabajando en esa línea. Ayudemos a la sociedad a tener herramientas de esteganografía para que las agencias de inteligencia no puedan vigilar. Para que tú puedas evadir la vigilancia. Para que tengas privacidad. Que es un derecho fundamental. Que si yo fuera homosexual, por ejemplo, estaría aquí con un palo dándole a todo el que me diga que es que los terroristas se aprovechan de la privacidad. No es verdad. No es verdad. ¿Vale? No es cierto. Entonces, botón gordo. Trabajad en hacer herramientas para humanos. ¿Vale? Y ahora voy al resumen positivo. La mitad de mi vida está conectada en medio internet. ¿Vale? Yo crecí con las BBS y desde siempre me he comunicado con muchos de mis amigos de forma electrónica. Soy un maniático de la tecnología. Me encanta. No penséis que el discurso que os estoy dando es para que le tengáis miedo a la tecnología. Lo que quiero es que os hagáis responsables de vuestra propia seguridad. ¿Vale? Es muy importante. Y luego, la tecnología lleva a la innovación. Y la innovación es crítica. Ahora, estos tíos finlandeses, una herramienta como el hacha que se inventó en el Neolítico aproximadamente hace unos 30.000 años. ¿Vale? A nadie se le había ocurrido mejorar un hacha. Pues estos tíos la mejoraron. Con lo que siempre hay espacio para la innovación. Para los profesionales de seguridad, innovad. Trabajad. Pero hacedlo con herramientas de botón gordo. Llevadselas a toda la sociedad. Para que cualquiera las pueda usar y defenderse contra los antagonistas. Que están muy preparados, tienen mucho presupuesto y son muy buenos. ¿Vale? Enseñadle a vuestros hijos lo que hacen Vegetta, lo que hace el Rubius. Que están haciendo muchos vídeos útiles. Son youtubers. Vuestros hijos pueden hacer cosas en internet útiles, interesantes. Incluso se puede convertir más que en una afición en un trabajo. Pero que lo hagan de forma segura. Ayudadles a que sea seguro. ¿Vale? Esto es de lo que más me enerva en el mundo. Cuando un vendedor de humos os dice que no pasa nada. Hace un tiempo hackearon de alguna manera cuentas de Google y un responsable de comunicación de Google se descolgó diciendo que no pasaba nada porque solo era el 2% las que funcionaban. Y claro, cuando alguien os quiera manipular os va a soltar cifras sin contexto. Os va a decir 2% y ya está. Y tan contentos. ¿Qué es lo que pasa? Que te pones a hacer el cálculo de los 5 millones de contraseñas que salieron. Calculas el 2% y son 100.000 personas. 100.000 personas cuyo buzón estaba en una base de datos hackeada con la contraseña perfectamente utilizable y con su correo ahí dentro. Y alguien se descuelga diciendo que no pasa nada. Que esto es el 2%. Esto es una irresponsabilidad. Y a los irresponsables hay que tener un mecanismo de castigarlos. ¿Vale? Entonces, os exijo a vosotros, ciudadanos, que vayáis a castigar a los responsables. Y aprended a denunciar, aprended a perseguir, aprended a identificar las malas prácticas. Y ojo que Google se porta muy bien en general en todos los temas de seguridad. Pero esto hay que criticarlo y hay que castigar a la gente por ello. Porque si no, esto afecta a nuestra seguridad y a la de mi hija. ¿Vale? Tenéis que generar una rutina de seguridad. La seguridad no es difícil, es disciplina. ¿Vale? Igual que os acordáis de cerrar la puerta de casa cuando os vais, seguid una serie de pautas de seguridad que tenéis infinidad de guías en internet. Hay muchísimas. ¿Vale? La gente está muy preparada y os quieren sacar el dinero. Y os lo quieren quitar porque al final todo tiene que ver con dinero, con poder y con influencia. Como decía David, todo el mundo quiere dominio y control. ¿Vale? Y el dominio y el control luego llevan a los criminales a exprimiros como ovejitas sacándoos la leche. ¿Vale? Pero vuelvo a lo mismo. Hay que ayudar a la sociedad a que toda la seguridad sea accesible. Si seguimos enrocados en el discurso de los técnicos, no vamos a llegar a nada útil. Vamos a seguir polarizados. Que es la mejor herramienta de todo demagogo. La polarización. Buenos contra malos. Fuerzas del Estado contra hackers. Ciudadanos contra gobiernos. Las cosas no son así. La polarización es un instrumento de manipulación. ¿Vale? No os dejéis engañar. Muy importante. ¿Vale? Y bueno, recomendaciones de estas como hay muchas. Pues bueno, revisad los cargos en las tarjetas de crédito. Bla, bla. ¿Vale? Que voy rápido y así. Gracias. ¿Tenéis preguntas? Hola, Román. ¿Qué tal, Manolo? Me encantan tus realísimas paranoias. Sabes que soy fan de ellas y las comparto totalmente. El problema es que cuesta asimilar para el ciudadano que no es técnico tantos peligros en la vida. Yo quería preguntarte sobre algo que llevo bastante tiempo dándome cuenta que creo que va a pasar desapercibido. El tema de las Smart Grid. Le estamos dando mucha importancia a cómo nos están perfilando Google, Facebook, con la Smart Grid. Va a pasar lo mismo con las compañías eléctricas. ¿No crees que esa amenaza va a pasar desapercibida? Porque le estamos dando mucha más importancia al tema de los perfiles en Internet a través de Internet que de las Smart Grid. De hecho, ya hay fecha para que nos cambie el contador y no nos vamos a enterar. Y nuestros electrodomésticos a saber qué amenazas nos incluyan de serie. Lo he comentado al principio. El Smart Grid es una herramienta muy poderosa para mejorar el consumo de energía. Pero, como decía, si yo me voy de fiesta, ligo con alguien y esa persona se ducha conmigo duplicando el consumo energético en mi casa, la mañana siguiente el que gestione mi Smart Grid lo va a saber. Obviamente hay un problema como con el consumo de agua, como pagar con una tarjeta de crédito que automáticamente soba a todas las agencias de espionaje del mundo y saben dónde has pagado con esa tarjeta de crédito. Os voy a poner un caso real para que lo veáis. Para que veáis algo más mundano que el Smart Grid. Me compro un billete de tren en la web de Renfe para ir a ver a mi madre que vive en Zaragoza. Y yo me suelo coger billetes para ir en el día. Me lo cojo por la mañana y me vuelvo por la noche. Bueno, pues salgo todo ufano en la estación de Zaragoza, llego y voy subiendo las escaleras y me para un señor policía. Y me dice, por favor, ¿puede usted venir conmigo y enseñarme la documentación? Y yo suelo tener reacciones malas cuando la gente me para sin razón. Le dije, no, dígame usted el motivo razonable por el que me está usted parando y yo le enseñaré mi documentación cuando usted quiera. Y el tío me dijo, es que los que viajan en el día ya se sabe. Y entonces a mí me hizo aquí una bombillita, pin, pin, pin. Digo, vamos a ver, ¿cómo este señor policía nacional sabe que yo estoy viajando en el día después de haber comprado el billete en la web de Renfe? ¿Vale? No hace falta irse al Smart Grid. Racionaliza un poco todo lo que pasa a tu alrededor. Y los hoteles y bla, bla. ¿Vale? Entonces tenéis que preocuparos. Como dice Manolo, la información del Smart Grid al final va a afectar a vuestras vidas. Alguien puede saber que tenéis visitas en casa porque hay un pico de consumo eléctrico. ¿Vale? O vuestros hábitos, o cuándo estáis, o cuándo no estáis. ¿Cuándo es el cumpleaños de tu hijo? ¿Vale? Es muy importante. ¿Más preguntas? Hola Román, enhorabuena por la charla. Gracias. Yo conozco mucho lo que tú haces como Román. Dónde trabajas, dónde te mueves. Algo de alguna lista que hay por ahí de correo que has hablado. Pero, ¿dónde está Pato? ¿Dónde está el sector underground que tú mencionas a veces? ¿Dónde está esa gente de las BBS? Dando charlas, algunos están por aquí, quizás. No sé, explícame un poquito. Yo hace mucho tiempo que no hago nada underground. Yo ahora, una de las reflexiones que hice en mi vida fue, la única manera que va a tener alguien de desactivarme como elemento de protesta, es ir a por todos mis secretos. Entonces, tomé la decisión informada y coherente de no tener ninguno. Lo digo todo en público, digo lo que pienso en público. Pero es verdad que en España hay mucho sector underground. Muy importante, con gente con mucho talento, gente con la que tengo unas discusiones criminales, porque no estamos de acuerdo en puntos que para ellos y para mí son puntos de base, pero tienen su lugar y su función es crítica. Y el underground tiene que existir y el activismo tiene que existir, igual que tienen que existir las empresas, los médicos, etc. Porque todos forman parte de la comunidad, ¿vale? Es muy importante. Perdón, del ecosistema, no quería decir comunidad. Entonces, está, está ahí. Está ahí, está ahí el underground. Hay gente muy buena, insisto, y en España tenemos muchísimo talento. Pregunta. No sé cómo vamos de... Hola. Mira, yo quería hacer una pregunta. ¿Dónde estás? No te veo. Aquí. Arriba, vale, gracias. Resulta que en el banco me cobraban dos euros por hacer las transferencias. Luego me han dicho que el banco ha firmado con el ministerio que me salen gratis y hago las transferencias a través de internet. Yo me he negado y las transferencias mías cuestan ahora nueve euros. Han sido los sindicatos los que han firmado con el ministerio. Es decir, hay una gente que nos está acercando al precipicio para que empecemos a cometer errores y se vaya el dinero volando con todo este tema, ¿no? Porque es un poco inseguro meterse en internet. Si yo no quiero, no quiero. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿hay alguna manera de aislar físicamente la tarjeta de crédito cuando la llevas encima? Gracias. Sobre la primera pregunta, ¿vale? No te quedes con la idea de que internet es inseguro. Internet es como la calle. Todo es igual de inseguro si sigues malos hábitos. Es decir, si tú verificas tu cuenta todos los meses y miras tu tarjeta de crédito todos los meses, vas a tener un nivel razonable de seguridad como lo puede tener cualquiera. Si no lo haces, allá tú, ¿vale? Y quédate con esta idea. De aquí a 10 años, no estar en internet va a ser síntoma de analfabetismo funcional. Tienes que estar conectado porque el mundo está conectado. No puedes hacer nada, ¿vale? Te puedes enfrentar con ello y vivir en una caseta en el monte, pero no puedes hacer absolutamente nada. Y te vuelvo a insistir en lo primero que he dicho. Solo por los huecos que tú dejas en internet, por no estar, ¿vale? Porque tú no estás, pero la gente que te rodea, sí, ya se sabe quién eres. No puedes hacer nada. Estás. Entonces, aprende a vivir con ello y aprende a gestionar tu seguridad. Y la segunda parte, venden carteras que tienen aislamiento para impedir que te puedan leer, sí, hay tarjeteros y cosas así, que después de que salió el ataque de arrima a la cebolleta, pues yo creo que la gente se lo empezó a pensar bien, ¿vale? Hola, aquí a tu derecha. Vale. Mi pregunta va más orientada en esta época del Big Data y de tanta recolección de datos. ¿Qué papel juega el open source, el código abierto y demás? ¿Y por qué no se habla tanto? ¿Por qué no se...? Sí se habla. Sí se habla. Bueno, en estas charlas yo por lo menos no he escuchado tanto hablar de una opción que es el open source como una mala herramienta para luchar contra ello. En concreto, por lo que a mí me toca, no he hablado de ningún tipo de herramienta en concreto y no de XLs open source, ¿vale? El open source es innovación pura. Son chavales o profesionales o mayores regalándole gratis a la sociedad de herramientas que están ahí disponibles. Es maravilloso. Y en concreto en el Big Data, Hadoop, Spark, Storm, tienes 100.000 herramientas increíblemente buenas para hacer big data. O sea, el open source está aquí y ayuda a la sociedad. Me refería también, aparte de todo la parte técnica, de cara un poco más a redes sociales de open source, que no, o sea, todo el tema de derechos sobre los archivos y demás. Sí. GNU Social, por ejemplo, es una red social alternativa a Facebook, que es una red social operada por gente que está muy concienciada con la privacidad. A mí no me gustan esas iniciativas y te voy a decir el por qué. Entiendo que la gente sienta la necesidad de salirse de Facebook, ¿vale? Pero al final, esta discusión la tuve con un policía dando una charla en un colegio a menores. Y el policía le recomendó a los niños que se fueran a redes sociales solamente para niños, ¿vale? Y yo le dije, eso es una puta locura, no lo hagáis. ¿Por qué? Porque si yo fuera pescador me iría a pescar donde hay peces, ¿vale? Entonces, una red como GNU Social es invocar al rayo. Es mi opinión particular, ¿eh? Yo prefiero pasar desapercibido en abierto. Pero esa es mi opinión particular, ¿eh? Allá cada uno con cómo quiere enfocar las cosas y desde luego entiendo que alguien no quiera estar en las garras de Facebook. ¿Vale? Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, Román. Tenemos que seguir con el programa. Fuerte aplauso para él. Como había más preguntas, si te parece, te las pueden hacer bajo el escenario. Vale, vale.